Según la ONU, cerca de 1.500 personas diariamente están cruzando la frontera por su voluntad. Colombianos que asustados salen del territorio venezolano ahondando aún más la crisis humanitaria. Después de haber conversado con mis colegas que están aquí muchos días, es que hay una crisis grave humanitaria. La OIM ha ayudado a cerca de 272 personas deportadas para que regresen a sus tierras a continuar con sus vidas. Sin embargo, el número de personas aumenta día a día, generando una gran incógnita, de cual será el mañana para esa población que llegó a Colombia con grandes necesidades. Necesidades de un techo, necesidades de alimentos, necesidades de colchones. Eso constituye en cualquier parte del mundo una crisis humanitaria. Eso es real. Solo el diálogo podría ser solución a esa crisis. Es importante desde el punto de vista de Naciones Unidas, de poder asegurar que esa crisis se puede resolver de una manera más rápida posible a través del diálogo y que ojalá no se afecte el apoyo que ha prestado siempre el gobierno de Venezuela en el proceso de paz. Entre tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señaló que entre el grupo de deportados, 890 son niños, de los cuales 332 son menores de 5 años, 46 están en centros de desarrollo infantil y en Venezuela, sin sus padres colombianos, hay 299 menores. Hemos venido tomando todas las precauciones que se requieren en los albergues. Así como lo dijo Naciones Unidas, en todos los albergues hay peligros para los niños y niñas y estamos tomando todas las precauciones necesarias para que no exista un solo caso de violencia sexual. Estamos trabajando con todas las familias estos temas para que cada vez reforcemos más la seguridad de nuestros niños y niñas, pero dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía que tenemos a todas las personas del bienestar en los albergues. Lo cierto es que con el pasar de las horas las cifras cambian. Las trochas que unen a Norte de Santander con el Estado Táchira ahora son utilizadas por colombianos para salir de Venezuela y en Cúcuta y Villa del Rosario cada vez se abren más albergues.